Córdoba, Lorica, Sahagún y Montería son cuatro de las entidades territoriales que avanzan el regreso a la presencialidad con vacunación, seguridad, bienestar y calidad. El alma de las aulas de clase son nuestros niños y nuestras niñas. Logramos culminar el año lectivo 2021 con presencialidad, lo que nos llena de mucha satisfacción. Se debe a la concertación, a la deliberación con todos los actores del sector educativo. Hoy los podemos tener aquí y podemos tener ese contacto con el estudiante y el docente. Recibimos recursos, esos recursos fueron invertidos con el objetivo de contribuir a que la presencialidad se diera de manera oportuna, eficaz y progresiva. Queremos a nuestros niños en las aulas, como profes, nosotros queremos tener ese contacto con los estudiantes y seguir con ellos en esa formación integral. Asegurando que la mayoría de los docentes ya están vacunados y seguimos en ese proceso. La presencialidad para mí ha sido lo mejor que ha pasado. He aprendido mucho en estos meses que hemos estado en presencialidad. Algo muy bueno que ha sido la presencialidad es que podemos compartir más con nuestros compañeros. Hay una mayor facilidad con el manejo de los temas de cada área. Aprendiendo mucho mejor, compartiendo. Estoy muy contenta de haber regresado a las clases presenciales puesto que mi proceso de aprendizaje mejoró de forma notable. Así continuamos trabajando por nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Porque en Colombia la educación es de todos. Seguimos cumpliendo con la educación del municipio de Montería. Y por eso me siento muy contenta de estar otra vez en clase. Porque me puedo divertir. Me ha encantado mucho este regreso. ¡Gracias!